Sabemos que en un centro comercial el 35% de los clientes pagan con tarjeta y nos dicen que si en una caja pagan 120, ¿cuánto de ellos se espera que no lo hayan hecho con tarjeta? En primer lugar tenemos que ver que esta distribución es una distribución binomial NP donde P es la probabilidad de que paguen con tarjeta 0,35 y podemos poner que Q es 0,65 la probabilidad de que no paguen con tarjeta Para el apartado A, como nos están diciendo que en una caja han pagado 120 clientes ¿Cuál es la probabilidad de que o cuántos de ellos se espera que no lo hayan hecho con tarjeta? Pues bien, si calculamos la media de los que pagan con tarjeta sería NP Esto sería 0,35 por 120 y estos son 42 los que se esperan que pagan con tarjeta pagan con tarjeta El resto el resto hasta 120 es decir, 78 no pagan con tarjeta Este 78 también se habría calculado sacando la media N por Q donde Q es la probabilidad de que no paguen con tarjeta Bien, pues ya tenemos hecho este primer apartado Para el segundo apartado para el segundo apartado nos dicen que en una caja han pagado 200 clientes N es igual a 200 y nos piden la probabilidad de que lo hayan hecho con tarjeta entre 60 y 85 Nos piden la probabilidad de que el número de clientes que han pagado con tarjeta esté comprendido entre 60 y 85 Bien, lo que está claro es una cosa Lo que está claro es que esto se trata de una ecuación binomial Pero como ahora el valor que nos piden es muy alto porque N tiene muchos elementos tendríamos que ver la probabilidad de 60 más la de 61 así hasta 85 Lo que hacemos es aproximar esta binomial a una normal si se cumple que N por P es mayor de 5 En este caso daría 200 por 0,35 igual a 70 70 es mayor o igual que 5 Y luego N por Q es el producto de 200 por 0,65 Esto da 130 que también es mayor o igual que 5 Por tanto, nosotros podemos aproximar esa binomial la podemos aproximar a una normal de media N, P y desviación típica raíz cuadrada de N por P y por Q Si a esto le damos valores nos encontraríamos nos encontraríamos la probabilidad de perdón, la normal N por P son 70 y lo habíamos calculado y la raíz cuadrada de N por P y por Q nos daría 6,74 6,74 Pues en vez de seguir la binomial 200, 0,35 se sigue la normal 70 en medio 70 y desviación típica 6,74 Y con ella vamos a trabajar Entonces tendríamos que calcular la probabilidad la probabilidad de que X sea mayor de 60 y menor de 85 Y como vimos en la probabilidad 0 ahora hay que hacer el ajuste la corrección porque vamos a pasar de una variable X binomial a una variable X' que es normal Entonces aquí habría que restarle 0,5 y al 85 habría que sumarle 0,5 Y ahora la X' si sería ya una la X' si sería ya una variable normal y variable que tendríamos que tratarla como hemos tratado todas las normales es decir tipificándola y aquí tendríamos 59,5 menos la media que era 70 partido por 6,74 que era la desviación típica menor o igual menor o igual que Z subida o Z ya la variable tipificada y aquí tendríamos que poner 85,5 menos 70 partido de 6,74 Cuando hagamos todo esto nos da la probabilidad de que Z sea mayor de menos 1,56 y menor de 2,30 y menor de 2,30 Esto ya lo hemos visto suficientemente en la normal como se calculaba así que tampoco nos vamos a entretener mucho Se resuelve como la probabilidad de que Z sea menor o igual de 2,30 menos probabilidad de que Z sea menor o igual de menos 1,56 Si recordamos esto es igual probabilidad de que Z sea menor o igual de 2,30 menos menos que el negativo es 1 menos menor que el positivo Y cuando esto lo calculemos lo calculemos nos da un valor de aquí tendríamos 0,9893 menos 1 al abrir el corche este sería 1 y menos por menos más la probabilidad de menor de 1,56 es 0,9406 y la suma de todo eso da 0,9299 y entonces ya con eso hemos hecho el apartado B el apartado C nos dice en este caso que la N vale 400 una caja para 400 y la probabilidad de que al menos 200 al menos 200 pues tenemos el mismo problema de antes que trabajamos con números muy grandes como la probabilidad es de que no lo hayan hecho con tarjeta ahora P pasa a valer 0,65 que es probabilidad de los que no pagaban con tarjeta los que pagaban con tarjeta eran 0,35 pues esto es 0,65 y entonces de aquí podemos ver que NP es mayor o igual que 5 porque da 260 porque da 260 esto de aquí da 260 que es mayor o igual que 5 y N por Q donde Q ahora es 0,35 nos da 140 que también es mayor o igual que 5 por tanto se puede aproximar a la normal de valor NP NP valía 260 y la raíz cuadrada de raíz cuadrada de NP que valía 9,54 pues aquí a 9,54 pues bien una vez que ya sabemos una vez que ya sabemos la normal que tenemos que utilizar lo que nos queda es lo que nos queda es vamos a subir esto un poco vale este también lo subimos aquí y ahora lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que la X binomial sea como dice al menos 260 sea mayor o igual de 260 esto ahora hay que presentar la corrección y convertirla en la binomial X' mayor o igual de 259,5 recordemos que cuando es mayor o igual hay que restarle 0,5 esta variable de aquí se tipifica y ya el tratamiento sería el mismo que conocemos de otras veces 259 259,5 menos menos 260 que es la media esto va a ser difícil aquí bueno vamos para atrás igual probabilidad de que Z sea mayor o igual de 5,95 perdón 259 menos la media que es 260 partido por 9,54 esto nos da que Z es mayor o igual de menos 0,05 igual a la probabilidad de que Z sea mayor que el negativo menor que el positivo 0,05 y esto nos da un valor igual 0,5199 y con eso también terminamos el apartado C de este problema 0,05 el des 0,05